¡Vamos! 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 Al andar, su figura ya no es veloz. ¡No! 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 Yuribet, 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 Yuribet! ¡No! ¡No! ¿La canta o no la canta? ¿Vos, puedes hacer este paso? ¡No, Karina, pero te quiero ver el viernes bailando en el Arena Dance y quiero que hagas este paso! Domenica, el viernes me voy a disfrazar, no sé, me voy a disfrazar de algo que a ti, tú te vas a asustar, pero no es grillo por si acaso. ¿No es un gorila? No, pero es un insecto, me voy a disfrazar de un insecto. ¡Lunita, lúcete! ¡Lunita, lúcete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al señor la voz le salió este no desde el fondo. ¡Dolte! ¡Dolte! Vamos con Juan, Juanelo, dele. Ella durmió, ella durmió al calor de las brasas. Y yo desperté queriendo besarla. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Lunita! Lúcete Machete, lúcete Qué bella canción Me ha sonado la canción Y estas chicas ya salen Ay, esa canción me trae recuerdos Tu canción, Karina Cuando lloro un borila Soy una rumbera Rumbera salvaje Cacho, cacho, cacho Como los primates Espere, wait Wait Ahora sí, ahora sí Otra vez, otra vez Póngase la machete Soy una rumbera Rumbera salvaje Bailo a mi manera Como los primates Soy una rumbera Soy una rumbera 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Torque No hay cola Torque, torque, torque Pero Nadie escuchó nada Por suerte Nadie escuchó U, u, u De Sefi Dele Sefi Karina, por tu culpa La dañaste Ya no, porque ya pasó mucho tiempo Y ya le dijeron la canción ¿Cuál era la letra exacta? No, Karina Aparte Karina La canción está a tu lado Karina la dañaste Dome, si tú acolitaste Tú fuiste de la idea Yo le dije a Karina No cante A Domenica le gusta el relajillo No, yo le dije a Karina Anachete Servando Florentino Lunita Lúcete Ambarita Mares Está histérica Cállate Ambarita Lago Ambarita Río Ambarita Mar Ay, Dios mío Dime si es verdad Me dijeron que te estás cazando Mira Dijeron que te estás cazando Mira cómo No No La primera parte Va Juan Juanito Vamos a ver si Juan pasó Pero pónganle desde el principio Es de las teclas Es de las teclas A ver, pero Juan pasó o no pasó Sí pasó Y Hoover está jugando Más adelante se ve como pasó Señor La Voz Hoover está Si no hubiera pasado No estuviera aquí Se lo juro Sí pasó Yo misma me encargué De empujarlo Para que pase Se ve clarito atrás Me pegó un patazo Que hasta le hablé fuerte Porque me pateó La Yuri Pasó Ok Entonces que cante Ella fue muy tarde Dime Dime si es verdad Me dijeron que te estás cazando Tú no sabes lo que estoy sintiendo No Tú no sabes lo que estoy sufriendo Eso Señor La Voz Eso te lo tengo que decir Pero Luna Luna ni siquiera da la pauta Señor La Voz ¿Qué pasa Luna? Por favor Si me da la pauta Si me da la pauta Es de la canción Otra vez Bueno Otra vez Seguimos Machete Está afilado Machete Como Daddy Yankee Machete afilado Hay reclamos No, no, no Puedo jugar yo en vez de Hoover ahorita Señor Es que Hoover no puede hacer nada No hace nada Es como que Juan está solo Yo entiendo que está lesionado Pero por eso mismo les dije Pero es un jugador Eso lo hubiese visto antes de que Hoover juegue Ahora en este momento no se puede Claro Este no es el momento para hacer reclamos En este momento no se puede Vamos Machete Lúcete A donde bellezas Marco se ha marchado para no ver El tren de arena llega ya sin el Ya tocó el timbre Con cura Si no la saben déjenla pasar Sí, sí, sí Aflojando, aflojando Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin el Nadie se la sabe Es solo un corazón con alma de metal Juanito me sorprende En esta nieva Se envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Lo siento, respira Siento que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Los corazones y un solo latín Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Sí, bueno ya Sí, sí, pero cállate Mal, mal, mal Regrese, regrese Sí, sí, pero cállate Luna, porfa, ponte Ana Gabriel No es Luna, es Machete Ay, Machete Ponte en serio pues Ana Gabriel, Cervantes Florentino, Shakira, suerte Esa es Amarita, tienes que transar pero no en cámara Machete, ponte una de Sandy Papu ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale ¿Por qué ha robado todo? No, pues no la pidas pues Seguimos, seguimos Un solo vino Y no me dejó amor Barcelona campeón Barcelona campeón Es el ídolo de León ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay, por eso! Vamos, vamos ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Vale uno! ¡Agrántese franquitos, hijo! ¡Feliz amor! ¡Una la gana! ¡Eso! ¡Qué belleza de canción! ¡Por Dios! ¡Dios mío! Imagínate esta canción En el arena dance Vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Para que me compares Hoy como siempre Sí, para que me compares Hoy como siempre Vamos a ver Equipo Azul ¿Se la sabe o no se la sabe? Producción Ya sabemos que esa Se la sabe Juan del Valle Por favor, póngame De Ana Gabriel No hay Ana Gabriel Hay lo que hay Ambarita Sandojón Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Punto Azul Y esta prueba Ya tiene color azul Azul, 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 azul Azul es el color Los puntos Pertenecen a los azules Azul Como yo me muevo No se mueve nadie Gracias a Jove Como yo me muevo No se mueve nadie Como yo me muevo No se mueve nadie Mi nombre te cuento Que ya están listos Para bailar Perrosky Y la Monche Están en el Arena Dams Ellos han ensayado Y tienen un baile Sensacional ¿Quién clasificará esta noche? Ay, ay, ay Ya los estamos viendo Ojo que hay una puesta De por medio Ay, mira Ahí está Ahí está La Monchita Y está Perrosky Vamos a ver Si nos logran sorprender Dicen que Mónica Ha mejorado muchísimo En el baile Mira, ahí está calentando Movimiento de cadera Mira, de verdad que estos chicos La verdad Sacrificaron su fin de semana Y ensayaron mucho Hay que ver si es que derrotan A Tete y a Careca Porque también se han esforzado Muchísimo Ve, entonces no se pierde La arena tan Pero Karina Hidalgo Quiero que me cuente El top ten de esta noche A mí me gusta eso Doménica El top ten de esta noche Se trata de las mejores personas Que han pasado En la casa de Guanto O sea Los mejores combatientes Mi domen Los más fuertes Y también unos que otros huesos Por ahí Pero tenemos un top O sea Son los mejores diez No Los mejores Los mejores combatientes ¿Sabe qué? Mejor veamos este top ten Karina Usted no es reindicada Para llamar hueso a nadie Claro Hablo Jore Habló la compatibilidad La más fuerte La más fuerte del narax Ay Habló la que me hizo ganar La primera temporada Pues no La que pasa La cuerda floja Veamos el top ten de esta noche Siente la ola 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 Siente la ola 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 Siente la ola 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 Siente la ola Como está allá en tu cuerpo Siente la ola Como explota en tu cuerpo Siente la ola Como está allá en tu cuerpo Siente la ola Como explota Go Ola 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 Ola